Son las nueve y media, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Vamos a seguir mirando la interpelación de ayer. Así es, continuamos con las repercusiones y ahora recibimos en la mesa al diputado Cabildante Rodrigo Albernaz. Muchas gracias por acompañarnos aquí y buenos días. Bueno, muy buenos días. El gusto es mío. Acá estamos a disposición, a plena disposición. ¿Qué conclusiones dejó la sesión de ayer? Bueno, fue una oportunidad para que esta coalición de gobierno, los socios de esta coalición de gobierno, hagamos autocrítica de lo que está mal. Y quedó comprobado porque no se pudo defender lo contrario. Aquí se habló hace unos minutos de la gestión. Una gestión que ni siquiera las autoridades de CTM pudieron defenderla. No refutaron ninguna de las declaraciones escandalosas que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Y bueno, creo que felizmente se dieron anuncios a lo largo de la sesión, particularmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fueron muy satisfactorios. La verdad que fue una señal muy clara. Ahora, ese mensaje para poder recuperar la confianza de la población, que es lo que está en juego acá. Y estamos a tiempo porque todavía nos falta para terminar el periodo. Bueno, la gestión de Salto Grande es todo lo que esta coalición de gobierno tiene que repeler, que tiene que rechazar. Y esta oportunidad de hacer autocrítica fue lo que vamos a decir que en gran parte se pudo aprovechar en esa moción final que fue votada, por lo menos en un 90% por la totalidad del sistema político. Un punto que es lateral, pero vos hablabas de recuperar la confianza de la población. Ahí, parte de los argumentos que se utilizaron ayer y que se han escuchado en los últimos días vinculados a la CTM, tiene que ver con el reparto regional o el derrame regional de los recursos de Salto Grande hacia la zona. Esa discusión que vos sos de Salto, ¿cómo la ves? Bueno, es una gran mentira. ¿Desarrollo regional en qué? Y no nos contaron cuál fue el desarrollo regional. En Salto no lo vimos. Ahora sí, todos los salteños tenemos mucha publicidad en la cabeza del desarrollo regional, desarrollo regional. Pero ¿cuál fue el desarrollo regional? No nos cuentan cuál es. La donación y el reparto de dinero indiscriminadamente bajo qué criterio a organizaciones que tendrían eventualmente una buena finalidad. No lo vamos a cuestionar. ¿Quién va a cuestionar las distintas ayudas que se dieron? Cuestionamos cómo se dieron y el por qué se dieron. Y eso no es desarrollo regional. ¿Cómo se dieron y por qué? ¿Qué es lo que se dieron? Bueno, lo que nosotros cuestionamos, entre otras cosas, es ese criterio que no lo entendemos. O sea, fue por un criterio de amiguismo, de clientelismo, de favorecer e influir política y electoralmente de manera obscena. En las ayudas a las escuelas y toda la enumeración que se hizo durante la intervención. Bueno, exactamente. Porque cuando ayudas a una escuela, 10 escuelas quedan esperando. Cuando ayudas a 10, 30 quedan esperando. Y por eso el mismo presidente Martín Burtaran dice, en periodos anteriores, en un año, había 150 solicitudes de colaboración. Ahora tenemos entre 800 y más de 1000. Y claro, todo el mundo va a pedir ahora. Porque cuando le das a uno y no le das a los otros, y fue selectivo y no hubo un... No son fondos concursables. No es que le decís a todos los clubes deportivos, tenemos este dinero para iluminar canchas, para hacer esto, para hacer lo otro. Compita, presenta el proyecto, van a ser aprobados eventualmente y lo que no tienen es porque perdieron. ¿Me explico? O sea, acá fue selectivo y en muchas veces, como pasó en la elección departamental, a cambio de apoyos electorales, como se han nombrado a lo largo de esta sesión, que fue una sesión creo que de destacar, ¿no? Que refuerza la institucionalidad en el cual, tal vez a diferencia de otras interpelaciones, en la cual yo puedo decir de mi parte que he escuchado muchas mentiras, muchas relativizaciones, mucha necedad por parte de la oposición. La oposición en esta interpelación no apeló a estas mentiras de las cuales en muchos casos yo los acuso. No relativizó. Tenía tanto material que aparte no fue respondido por los integrantes de la comisión. Y hago una separación con los ministros, que los ministros terminan saliendo reforzados y respaldados de esta interpelación. Pero las autoridades de Salto Grande, básicamente para esta gestión de gobierno, son una clara vergüenza y desgranan la imagen del presidente de la República. Claramente. Sin lugar a dudas, que aparte la usaron y la gastaron, ¿no? A lo largo de estos años. Pero ¿ustedes creen que las autoridades de Salto Grande hicieron este esquema que era prácticamente una intendencia paralela, porque empleaban a los ediles, repartían fondos de obras a su criterio, sin que nadie supiera, sin por la de ellos? Y bueno, el criterio es lo que cuestionamos. Miren, para que tengan una idea, el presupuesto de STM en el 2022 era de unos 75 millones de dólares, ¿no? Era de 19 millones de dólares, 75. Compuesto de diversas maneras, si quieren se los comento ahora. ¿Saben lo que gastaron en Desarrollo Regional? Un millón y medio de dólares. Eso es lo que ellos dicen, porque en su memoria de gestión anual dicen unos números y en la rendición de cuentas fueron otros números. O sea, en los mismos documentos que ellos producen, dicen cosas distintas. Es decir, las inconsistencias y el grado de mala gestión, porque es mala gestión. Yo lo escuché y lo vi comprometido al diputado Alfonso Lereté buscando y tratando de defender algún punto. Y no lo pudo hacer, con todo su compromiso, con toda su capacidad de exposición que todos le podemos llegar a reconocer. Tuvo que apelar a las irregularidades del BIDES de épocas anteriores. La invitación acá no es comparar con lo que pasó antes. Esta coalición de gobierno vino a cambiar las cosas. Y, por ejemplo, es lo que pasó en CARU. La actual gestión de CARU es para lucirse. Mejoraron y subieron la vara con respecto a la gestión del Frente Amplio en el periodo anterior. A ver, la gestión de STM en el periodo anterior, yo no voy a decir que fue buena, tampoco mala. Ahora sí puedo decir que fue varias veces mejor que esta gestión. Y a esta altura del gobierno estamos a tiempo de cambiar. O sea, de irnos al mazo, repartir de nuevo. Y ya se dieron buenas señales. Vamos a ser celosos cuidadores de que ahora esto efectivamente se cambie. Hay un compromiso oficial, ¿no? Que fue dado ante el plenario de diputados. Que entendemos, esto es lo que nosotros ambicionábamos. Generar cambios. Los legisladores no manejamos presupuestos ni tomamos decisiones sobre los recursos del Estado. O por no, no los gestionamos directamente, sí, en la parte presupuestal. Tú se adjudica, ¿no? Ahora, nosotros... ¿Cómo? Son quienes los adjudican, justamente. Bueno, sí, lo aprobamos prácticamente, en realidad. Lo adjudica el Ejecutivo. Ahora, nosotros representamos, legislamos y controlamos. En esta función de controlar, de legislar y de representar, es que efectivamente este legislador, con su humilde opinión, pudo lograr un cambio muy importante, que es cambiar el ADN de Salto Grande. De esta represa, de esta represa que fue tan buena para el país, pero fue tan mala para el departamento de Salto. Nos robó una belleza natural que eran los metros de altura de Salto de Agua, de Salto Grande. Nos destruyó nuestras playas y nuestras costas. Inundó dos de los pueblos más importantes de Salto. Y fue a cambio de un beneficio país, pero no fue a cambio de un beneficio regional. Y seguimos reclamando el beneficio regional, pero lo que hemos tenido hasta ahora no es eso. Ahora, Bernardo, si usted critica el amiguismo, el clientelismo, el uso de la discrecionalidad, lo reprochable de favorecer a personas cercanas a una agrupación política, y salvando las distancias de los detalles, es lo mismo que sucedió con Irene Moreira cuando estaba al frente del Ministerio de Vivienda, razón por la cual el Presidente de la República resuelve destituirla del cargo. Y todos recordamos aquella famosa rueda de prensa en la que Irene Moreira decía con mucha demencia que ella volvería a hacer todo lo que hizo, e incluso Manini Ríos le sugería al Presidente de la República que reviera su decisión antes de tomar alguna acción política. ¿Qué reflexión le merece esta comparación? Excelente. Salvando los detalles, yo diría salvando las distancias astronómicas. Acá estamos hablando de un caso de corrupción y de amiguismo con una pérdida del erario público al más alto nivel, millones de dólares. Comparar con que Irene Moreira regaló viviendas, mentira. No, con que Irene Moreira hizo clientelismo político y usó la discrecionalidad para borrar. Clientelismo político y discrecionalidad, eso lo dicen los medios y lo dijeron los políticos. Ahora, eso no es lo que se comprobó administrativamente. Claramente que no. ¿Se ha hablado de la investigación administrativa? Y bueno, entiendo que a esa conclusión se desarrolló y que a esa conclusión no se llegó. Es algo muy distinto e incomparable. Pero dijiste un punto que quería responder recién con respecto a esto último. Que Irene Moreira ratificó en esa rueda de prensa y volvió a hacer todo lo que hizo. Ahí está. Ahora, ¿se dieron cuenta que Irene Moreira no tuvo la oportunidad de ser interpelada y defender su punto? ¿Por qué no? Alvisu sí, pero como no podía defenderse, se escondió. Y recién dijo el diputado Gizgoñán que el presidente de la República da la cara. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el presidente de la CTM se tapó de bicho. Y en salto no lo encontramos. Dice que hoy iba a aparecer en termatalia junto al presidente. Vamos a ver si el Partido Nacional da ese mensaje tan errado de seguir degranando la imagen del presidente de todos los uruguayos. ¿Qué impacto tiene esto en la coalición de gobierno? Bueno, ustedes, es verdad, dieron por satisfactorias las explicaciones de los ministros, pero hacen caer, o por lo pronto votan una moción en la cual piden la remoción de la delegación de CTM. Digamos, cae un nivel por debajo. No caen los ministros, pero piden que se hayan removido las designaciones políticas. Y que tenemos la expectativa que sea atendida esa solicitud. Que es una expresión. No es vinculante. Claro, tenemos la expectativa que así sea. Y bueno, esto hace bien a la coalición. Yo pienso todo lo contrario. No, no, yo pregunté cómo afectaba. A lo que opinan otros, ahí va. Pienso lo contrario a lo que opinan otros, posiblemente, en la cual esto le hace bien a la coalición. Primero, que Cabildo Abierto ha sido un partido crítico, pero responsable en su crítica. ha sido coherente con su plan de gobierno y con el primer contrato que firmamos en nuestro plan de gobierno, que fue con la población. Ha sido coherente con el acuerdo por el país. Y ha sido coherente con la coalición de gobierno y en este orden. Ahora, ¿nosotros nos debemos a quién? ¿A un acuerdo de poder, de gestión con la coalición de gobierno primero o a la población? Bueno, nosotros estamos respondiendo y defendiendo y levantando la bandera de la optimización de los dineros públicos. Les recuerdo, estamos en rendición de cuenta, falta dinero para todo y en CTM sobra. Se lo sacamos a UTE y se lo sacamos a cualquier órgano que pueda ser factible sacárselo. Cuando UTE en salto en una tormenta, la mitad de salto se queda sin luz. O sea, UTE le sobra dinero y se lo damos a Carlos Alvisu para que se saque una foto y haga publicidad de él mismo haciendo donaciones y duplicando los gastos del Estado en ACE, en INAO, en Mides y en todo lo que podemos seguir nombrando. Es un error. Ahora, ¿y cuál es la visión que tiene usted particularmente o que tienen en cabildo abierto respecto a los niveles de responsabilidad sobre esto? ¿Es algo que al gobierno se le pasó por abajo del radar que Alvisu y la delegación de CTM estaban actuando de esta manera? ¿O esto se da con cierta connivencia de parte del gobierno nacional? Digo, pensando en las acusaciones que se hacían desde el Frente Amplio señalando la cercanía de Alvisu con el Secretario de la Presidencia con el Presidente de la República con las denuncias anteriores con algunos de los integrantes que efectivamente entraron a CTM y que también tenían conocimiento de parte del gobierno nacional A esta respuesta nos traemos de la realidad o sea, acá pueden tener alguna duda de que Carlos Alvisu hacía lo que él quería ahora en Salto no tenemos ninguna duda de que Carlos Alvisu todas las decisiones las consultaba o simplemente se limitaba a hacer lo que le mandaban a hacer ahora, estaría bueno que Carlos Alvisu respondiera ¿Lo que le mandaba quién? Bueno, estaría bueno que Carlos Alvisu respondiera hasta dónde está la convivencia de decisiones y con quién las coordinaba porque claramente con el Ministro Bustillo no lo hacía que es su autoridad administrativa o sea, estaría bueno que Carlos Alvisu apareciera y respondiera a esto y yo nombro una y otra vez a Carlos Alvisu y se puede decir estás personalizando sí, hace tres años que vemos la publicidad de Carlos Alvisu y CTM o sea, no es un presidente CTM es Carlos Alvisu el dueño de CTM Claro, pero yo lo que veo es que Albert Nass señala a Alvisu pero por otro lado deja de manifiesto que Alvisu no actuaba solo que actuaba en connivencia Bueno, para ser más explícito una respuesta más explícita bueno el secretario de gobierno Álvaro Olegado con el respeto que se merece es quien lo teníamos en el departamento semana por medio y es su jefe político más directo ahora Álvaro Olegado ha hecho autocrítica y lo hizo si no me equivoco en Paisandú en el encuentro con el patriarca en el cual dice estamos de acuerdo con eliminar y quitarle discrecionalidades a estos entes o sea, creo que van en la buena línea pero claramente esto es un dato que lo extraemos de la realidad ¿no es cierto? y que me hubiese gustado que Carlos Alvisu respondiera directamente porque yo puedo tener llegar a esta conclusión pero yo no sé cuál es la comunicación de Carlos Alvisu y el secretario de gobierno claramente ¿no? pero está sugeriendo que Álvaro Delgado le decía a Alvisu que hiciera las contrataciones si no es de esta manera si no es de esta manera entonces Carlos Alvisu hacía cualquier cosa bueno cualquiera de los dos mensajes estaría en negativo ¿no? es un departamento de los más peleados de los más disputados políticamente de salto por la paridad que hay entre las fuerzas ¿esto era toda una maniola para ganar las elecciones que vienen? bien una respuesta con respecto a la anterior igualmente esto hace dos años lo hablé con el secretario de gobierno y lo hablé con Carlos Alvisu personalmente esto estaba cantado que iba a pasar y lo de las contrataciones a tiempo no se cambió lo de todo pero las contrataciones incluidos lo de la deplorable gestión y las decisiones que se están tomando en CTL lo hablé con estas dos autoridades políticas con Delgado y con Carlos Alvisu hace más o menos dos años previo a la LUC previo a la LUC y que vamos a empezar a trabajar para arreglarlo y esas tratativas que eran por el camino ¿pero las contrataciones fueron parte de esa conversación? bueno, sí, obvio ¿y el ingreso de Dilex? lo que pasa es que no se habla con todos los detalles ¿no es cierto? pero arreglores generales hablamos de esto no con los detalles pero de esta mala gestión y de estas malas decisiones tomando criterio lo hablamos y más o menos de esto que digo claramente obviamente pero lo que pregunta Leo ¿los ediles también? bueno, no puntualmente pero sí de manera general o sea, a esa altura cuando lo hablamos ya habían entrado todos los ediles ¿no? ya habían entrado esto fue en el año 2020 y yo te estoy hablando en el 2021 ¿y por qué no lo denunció? si sabía que denunciar que si esto ah, esto está bueno también decir esto es legal ¿no? y moral por todos lados es más si un presidente de una empresa pública hace lo que hizo Carlos Galviso yo primero lo judicializo por corrupto y después hacemos toda la discusión política ¿no? es legal pero ilegal pero inmoral por todos lados y lo denuncié claro le estoy diciendo que lo denuncié ante el propio Carlos Galviso lo denuncié ante el propio Álvaro Delgado y lo denuncié públicamente hice pedido informes hice declaraciones públicas simplemente que en ese momento no prendieron de esto está el archivo y los antecedentes por eso esto no lo empezamos a trabajar hace un mes lo estamos trabajando desde el principio del gobierno un tema antes de cerrar cambiando el foco de la información ¿por dónde no respondí? mi pregunta era si era todo parte de un plan para recuperar la intendencia porque Albizu es candidato bueno Albizu la verdad que en todo su periodo de acción política no sé bajo qué criterio piensa que Albizu podía haber ganado una vez la intendencia o piensa que puede llegar a ganar porque hasta ahora no ha ganado nada es la verdad y también se extrae de la realidad cambio de tema hubo una noticia hace algunos días que lo involucraba en un confuso episodio podemos decir aparece una carta de una serie de mecánicos del departamento de Salto que decían que usted había estado en 2021 había llevado una ambulancia para arreglar y que la deuda había quedado impaga y los esta serie de talleres porque eran más de uno eran varios eran cuatro ahí va cuatro querían que alguien se hiciera cargo de esa deuda se manejaba como uno de los posibles pagadores a ACE también se manejaba CTM ¿qué fue lo que pasó? podría responder que no me quiero hacer eco de mentiras porque una media verdad es una mentira completa para ser muy claro y zanjar el tema yo estuve dos días tres días respondiendo a todos los medios departamentales y nacionales dando la cara con el tema y dando mil detalles ahora bien claro este empresario que fue con uno con el cable y en la misma carta dice que su trabajo sería honorario no se comunicó con este legislador ni hizo ninguna gestión de cobro ¿por qué? porque tal vez no hay mérito para que así sea ahora hay responsabilidades morales en un compromiso de algo que no se pudo resolver y en esto tiene que ver la discrecionalidad de Salto Grande que se compromete Carlos Alviso y yo lo desafío que diga lo contrario con estos 100 mil dólares porque al interior del departamento esto es una noticia triste mi departamento sigue sin ambulancia en el interior sigue sin el pueblo Saucedo hace años que está esperando de todo el sistema político y yo sin prometerles estaba trabajando en silencio yo nunca hice un anuncio mis gestiones nunca se anuncian es más ni siquiera las inauguro como los cajeros y demás pero Alviso te dijo que la CTM iba a pagar los arreglos de la ambulancia claro el acuerdo era por 100 mil dólares para arreglar de 10 a 14 ambulancias y la interacción la desarrollamos con el delegado Daniel Arcieri que se encargaba de esto de Paisandú claramente ahora claramente era muy oportuno para que esta noticia que la noticia es un diputado del interior se preocupa por las ambulancias del interior más profundo esa es la noticia y por mezquindad política se frustró esto por eso cuál es el criterio de salto grande para el uso de los dineros cuál es el criterio pero luego lo iba a pagar CTM vos decís que Alviso se comprometió a que CTM lo pagaba ahí va y también es cierto yo no tengo el papel del compromiso es más les cuento en marzo del 2023 se firma un convenio que yo soy padre de ese convenio y sale la foto de Carlos Alviso y Leonardo Cipriani con 50 mil dólares para el arreglo de ambulancias quién lo generó quién lo hizo yo esto pasó en el 2021 y se firmó en el 2023 ¿Alberna mientras critica la discrecionalidad de Alviso en fin la usaba para este acuerdo por las ambulancias? puedo contar otro planteo que le hice que fue poder financiar la visita de dos artistas salteños que triunfan en Europa tanto en Grecia como en Francia que fueron a hacer un espectáculo público en el teatro metimos 650 personas y Salto Grande desde el grupo de acción cultural del departamento respondió que que estaba en tratativa para hacer un aporte ya que el show era gratis y pocos días después dos días antes se termina sin pagarle a los a los artistas el boleto de vuelta porque esto era honorario con el mensaje de Martín Burtarán en ese momento secretario y hoy presidente de CTM diciendo el logo de CTM no va al lado de la intendencia no ponemos el dinero este legislador puso el dinero pero entonces a la vez que se critica se usa digamos es más CTM es una caja de dinero que se ha usado y se ha desparramado obscenamente dije al principio y lo digo ahora también y en función de ese desarrollo de ese respaldo cultural que ellos promocionaban bueno genial miren esto está bueno ¿qué van a hacer? sí, sí y por el camino ¿quién va a pagar el arreglo de las ambulancias? bueno eso se está derimiendo se está derimiendo hay interesados particularmente o sea lo pasa que queda para otro capítulo porque tengo que hacer un montón de especificaciones y desmontar un montón de anuncios pidió que te das cargo tú de ese de ese pago no no o sea no hubieron conversaciones personales de ese tenor no si aclaré a la interna del partido como son las cosas sí y te y te dijeron que te tenías que hacer cargo o no 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 fue eso lo que me dijeron ¿qué te dijeron? bueno son conversaciones internas pero alguien va a decir como no le salió lo del show de los artistas o el pago del ómnibus o no le salió de las ambulancias al Bernal está enojado ¿saben cómo yo lo arreglo a esto muy fácil? sí no me hace la diferencia en la caja yo además de político soy un humilde emprendedor vamos y lo pagamos ahora ¿cuál es la noticia? ah tenían razón al Bernal había incumplido y ahora está por hueco o sea me estoy cuidando también de eso porque está bien está mal si no lo haces y está mal si lo haces por eso ahora ¿cuál va a ser la segunda noticia? o sea nosotros estamos evaluando como les digo no hicimos gestión de coro muy bien Rodrigo Albernaz diputado del Cabildo Abierto muchas gracias bueno siempre al servicio mi agradecimiento a ustedes y a todos quienes nos escuchan que nos debemos muchísimas gracias gracias